En esta ciudad de millones de habitantes, a mí solo me interesaba encontrar a uno, el hijo que me arrebataron hace ocho años. Lo encontraste, ¿no? Sí. El día en que me enamoré del hombre que lo adoptó, ahora no sé cómo le voy a decir que se lo tengo que quitar. Ya se acerca Corazón Partido. Muy pronto en Telemundo.